¿Conoce la nueva Brillant Connect, una SUV para toda la familia? Hola, bienvenido a Bruno Frizz. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejar sus comentarios. Hoy les voy a presentar la nueva Brillant Connect. Es una SUV familiar que tiene un motor de 1.6 con 110 HP, caja de 5 velocidades y con un excelente rendimiento en carretera de 15 km por litro. El diseño es sólido y robusto con un perfil aerodinámico con luces diurnas LED. Espejos abatibles electrónicamente calefaccionados y llantas de aeración Aero 17. El interior es amplio y elegante con detalles de cuero de color marrón y madera. Techo panorámico que cubre todo el vehículo, climatizador y doble hipa frontal. Tres corridas de asiento. En la segunda fila encontraremos dos butacas individuales con apoyabrazo. Salida de aire para los pasajeros, conector de 12 voltios y anclaje Isofis para la silla de los niños. Para facilitar la conducción, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento. La capacidad de carga de la nueva Brillant Scones es de 380 litros y si abatimos la tercera corrida es de 1.500 litros. Llave inteligente y botón de encendido electrónico. Volante de cuero, regulable en altura, mandos al volante y velocidad crucero. Radio con pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad Android y Apple. En la consola central, freno de manos electrónico y autohol. Para su seguridad y la de su familia, frenos ABS más EBD, control de tracción, control de estabilidad y asistencia en frenado. Los invito a nuestras sucursales de Bruno Fisk y a nuestra página web bf.cl a conocer la nueva Brillant Scones.